Siento que por momentos lo controlamos bastante bien, quizás no tuvimos muchas ocasiones en contra de gol, pero sí tuvimos unas desconcentraciones que nos causaron el gol del rival. Uno se entrena para que el momento en el que te toque tratar de hacerlo lo mejor posible, sí siento que lo puedo hacer mejor y tratar de bajar esa cuota de gol en contra que nos estamos haciendo. Yo siento que el equipo está bastante bien, ya sabemos y estamos muy claros a lo que jugamos. La idea del profe siento que la reflejamos bastante bien en la cancha y bien, es un partido bonito, es que todos quieren jugar así que esperarlo y entrenarnos bien en la semana para preparar ese partido. Sí, yo siento que bastante bien, bueno se ve reflejado también en los resultados, quizás los primeros partidos no estábamos bien físicamente, quizás nos faltaba conocernos un poco más, pero con el pasar de los partidos siento que hemos ido demostrando la idea del profe en la cancha, así que bastante bien.